La decisión del gobierno nacional de no firmar más contratos de hidrocarburos en el país para explorar y explotar nos va a llevar a generar más desempleo, un desequilibrio económico porque no van a seguir ingresando estos recursos del petróleo y del gas a las finanzas del Estado. Además recuerden que 37 millones de colombianos todos los días consumimos gas, el 68% estratos 1 y 2 y la factura va a pasar a costar hasta 5 veces más. Deben reducirse los impuestos de las pymes, es decir, de las pequeñas y las medianas empresas, con ocasión de que ya empezó la recta final del trámite de la reforma tributaria. Toca este aspecto que ya mencioné y otro por el que voy a empezar, o sea, son dos los aspectos. En primer término, sobre el texto de la reforma tributaria que las comisiones del Congreso empezaron a aprobar a poquito el jueves, sea lo primero mi rechazo enfático a que se votara sin que los congresistas ni los colombianos supiéramos cuánto nos costarán impuestos cada una de las partes de la ley. En especial lo que se les encarecerán las bebidas azucaradas y las comidas procesadas a los sectores populares, la suma en la que no se reducirá el impuesto de renta de las pymes, aunque es un mandato constitucional, y lo demás que les sacarán a las clases medias y a los pensionados con la falacia de que son parte de los más ricos de Colombia. Porque es obvio que al no saberse cuánto pagará cada sector social, los congresistas, partidarios del gobierno, votaron como irresponsables sin conocer lo que aprobaban. Y a los colombianos, que somos los paganinis, no nos trataron como ciudadanos, sino como súbditos de la casa de nariz. Y dejo constancia de que esta información se la reclamé con anticipación al ministro de Hacienda porque él sí la conoció. De otra parte, es el segundo aspecto que voy a tocar, el candidato Gustavo Petro les prometió a los pequeños y medianos empresarios que sus tasas de impuesto de renta serían inferiores a las de las mayores empresas, según el tamaño de las ganancias, como llevan años solicitándolo con serios argumentos económicos y sociales, microeconómicos y macroeconómicos, las agremiaciones que representan a las pymes. Pero a la hora de la verdad, el presidente del cambio no cumplió, se opuso a esa modificación. Insisten que las pymes sigan pagando tasa de renta del 35%, la misma de las empresas con ganancias centenares o miles de veces superiores. Con un agravante, las pequeñas y medianas tienen menos como recurrir a la alquimia tributaria para defenderse, con lo que en realidad pagan tasas más altas que las mayores y las supermayores. La progresividad tributaria de las empresas hace parte de las concepciones democráticas de las economías de mercado. Existió en Colombia con las sociedades anónimas y las compañías limitadas hasta que llegó el neoliberalismo en los días de la creación del IVA y está expresamente consagrada la progresividad expresamente consagrada en el artículo 363 de la Constitución Nacional. Y como se sabe, son progresivos los impuestos prediales con tasas diferentes según los montos agravados. Un alto funcionario de este gobierno rechazó la progresividad a favor de las pymes con el cuento de que se promovería la evasión. ¡Baja! En la era de los computadores, la persecución de los tramposos dejó de ser un problema técnico para convertirse en negligencias corruptas y corrupciones descaradas. A propósito, en esta reforma el gobierno no propone la cárcel que se merecen los evasores de impuestos, castigo que sí existe en otros países. Un cambio que aquí sí que hace falta. La falacia del funcionario la refutan los países donde existe la progresividad en las tasas empresariales. Entre ellos, Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Holanda, Australia, Brasil, Corea del Sur, China, Suráfrica e Indonesia. Luego no echen cuentos. Y existe porque esa política les sirve a los países para estimular la creación de más riqueza y más y mejores empleos. En anteriores reformas tributarias estuvimos a pocos votos de ganar la progresividad tributaria a favor de las pibes. Casi les ganamos. Mi invitación cordial a los congresistas de todos los orígenes es a que esta vez sí sea la vencida.